¿Cómo ven ustedes? Jorge García Orozco, reportero de la revista Etcétera, la volvió a sacar del estadio para mostrar una vez más las irregularidades en las que incurre Genaro Villamil, el inefable Genaro Villamil, que de distintas maneras transgrede la ética y también la ley al frente de los medios de radiodifusión pública del Estado mexicano. Vean ustedes la nota completa en su portal de la revista Etcétera, en donde por supuesto que recordamos toda la serie de saqueos que ha implicado su gestión de más de 50 millones de pesos, producto claro de ese desaseo que tiene la administración y revelado por supuesto en primera instancia por el portal de Latinus en el noticiero de Carlos Loret de Mola. También, de hecho, aparte de todas esas irregularidades que tienen que ver con el uso faccioso, además del erario y de los medios de comunicación públicos a los que ha convertido en una estructura de propaganda, tenemos una información que igualmente revela este bajo, bajísimo nivel ético y moral, ya no digamos profesional, porque en efecto está al frente Genaro Villamil de una responsabilidad para la que evidentemente no estaba capacitado, como quedó claro desde 2019, cuando incluso no reunió los mismos requisitos para ser el presidente de este sistema público de radiodifusión. El caso es que Genaro Villamil en esas funciones concedió contratos por más de un millón setecientos mil pesos, ahora suenan como cantidades menores cuando hemos estado hablando de cantidades enormes, enormísimas y se empieza a normalizar, pero fíjense ustedes, un millón setecientos mil pesos por asesorías, ahorita vamos por partes, entregados a Marcelo Sebastián Pelayo, un exfuncionario del propio sistema público de radiodifusión. Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que antes, y no ahora, quien trabajaba para una dependencia pública salía y después se convertía en un beneficiario porque como privado accedía a contratos con los organismos públicos. Hay distintos ejemplos que muestran claramente que esa irregularidad se mantiene en la actual administración, pero más allá de eso, sigamos con la información. Sí, en efecto, Marcelo Sebastián Pelayo fue además un colaborador de la periodista Beatriz Paredes, luego exfuncionario del SPR, del sistema público de radiodifusión y trabaja en un bar de España. Repito, trabaja en un bar de España y en esa misma condición es que recibió, según los datos localizados por etcétera, por el reportero Jorge García Orozco. Pelayo Atilano ha recibido cuatro contratos, ya por el total que les he dicho, de un millón 746 mil pesos por servicio de crossmedia y estrategias para redes sociales. Es decir, si en efecto desempeñó ese trabajo y va más allá de la propia etiqueta con la que se hace la facturación, pues evidentemente se ha contratado para hacer labores de propaganda y no de difusión de los contenidos de los medios públicos de radiodifusión, porque estos han sido fundamentalmente orientados para la propaganda ejercida por, de manera ilegal también, Genaro Villamil. Los contratos se dieron entre 2019 y 2024, es decir, consuetudinariamente ya es una manera sistemática con la que así le pagó, con dinero que no es suyo, desde luego Genaro Villamil a Marcelo Sebastián Pelayos. En ellos se establece la obligatoriedad de que el prestador del servicio acude en persona a las instalaciones del SPR, lo que no ocurre. Repito, los contratos que firma Pelayo establecen la obligatoriedad de estar en las instalaciones y sin embargo no asiste, vive en España, reside, o eso es lo que declara, residir en España. Incluso un trabajador del sistema público de radiodifusión, el que le pidió el anonimato al reportero, a Jorge García Orozco, reveló que Pelayo Atilano vive en España y que a pesar de ello recibió los contratos que tienen como requisitos acudir a las instalaciones. Los datos además, por supuesto, se corroboraron mediante revisiones a la Plataforma Nacional de Transparencia y Compraned, así como portales internacionales para autentificar su veracidad, cosa que en efecto hizo el reportero. En el registro público de trabajadores autónomos extranjeros de España, escuchen ustedes, en efecto, se establece que Marcelo Sebastián Pelayo Atilano reside en Vizcaya, el país vasco, y se declara como propietario de un local que da servicios de café y bar, cafecito, bar y contratitos por casi dos millones de pesos en asesoría en redes sociales que él debería de respaldar con residencia en México y, sin embargo, vive en España. El registro que lo asienta fue actualizado en 2023 y tiene fecha de enero de 2021. Esto se corroboró mediante un número de DUNS que no se expone aquí, desde luego para proteger los datos personales. Nosotros sí protegemos los datos personales de esta persona, pero en efecto se trata de la misma. El perfil profesional de Pelayo Atilano, que se encuentra en internet, indica que en el pasado fue asesor de comunicación institucional de la senadora Beatriz Paredes, la ex gobernadora de Tlaxcala y ex aspirante a candidata presidencial opositora por parte del PRI. Y en efecto, él se asegura que esta colaboración con el sistema público de radiodifusión desde el año 2012 en el puesto de coordinador de imagen y promoción institucional, pero también afirma que en el mismo SPR y también de 2012 a la fecha ha ocupado la titularidad de la división de imagen institucional mientras está en España atendiendo su negocio de café, lo que implica que durante la administración de Villamil pasó a ser de empleado a proveedor. Los contratos, aquí tenemos los números, ustedes lo pueden especificar o verificar en nuestro portal, fueron otorgados, claro está, en el gobierno que más contratos por adjudicación directa ha dado, no podría ser este una excepción. Ustedes pueden ver, como les digo, los documentos en la plataforma de etcétera, de acuerdo con la cláusula quinta de los mencionados contratos de servicios, estos deberán presentarse en el domicilio del sistema público de radiodifusión, cosa que además no ocurre entre amigos, entre exempleados y favores que tienen que ver con que se viola la norma. No me refiero a la de la asignación directa, sino a la de la prestación de servicios que debería de ser en situ, es decir, en las instalaciones del sistema público de radiodifusión, pues lo hacen desde España, y en efecto, los entregables, es decir, los resultados de esa actividad, si es que existe, lo encontramos nosotros en X, porque no sabemos si en efecto él es el creador de lo mismo, lo encontramos en X, en las redes sociales, en particular en X, pues las labores de propaganda que de manera ilegal Genaro Villamil desempeña en este sistema público de radiodifusión brindiéndose al gobierno. Ahí tienen ustedes una transgresión más entre las abundantes y, por supuesto, entre la que implica el corazón, la miga, y que con mucho rebasa este tipo de irregularidades. Incluso rebasa los 50 millones de pesos saqueados, digamos los cigarritos y la Coca-Cola y todo esto que se dispensa al calor de las ambiciones tan chiquitas, tan mezquinas, tan miserables de Genaro Villamil, sino que de manera ilegal él está asumiendo este cargo para el que no fue reelecto y, sin embargo, se pasan por el arco del triunfo este tipo de cosas. Ahí tienen ustedes una investigación de la revista, etcétera, incontrastable que, una vez más, desnuda a este farsante de la 4T. Les invito a que compren su libro. Aquí, por supuesto, hay un recorrido puntual y pormenorizado que ustedes pueden incluso recrear, revivir, incluso entrando al QR y viendo todo lo que ha hecho y dicho este señor Genaro Villamil. Les recomendamos, por supuesto, que lo adquieran. Aquí abajo están los datos, el número telefónico también, o como también muchos de ustedes ya saben, en Amazon o en Mercado Libre. Esto es un ejemplo más de Genaro Villamil como lo que es un farsante, farsante de la 4T.